En la capacitación con los dirigentes, con los presidentes de clubes, deportistas mismos, digamos para darle un cambio social al tema, ¿a qué te referís? Cuando hablamos de capacitación hablamos de un gran trabajo donde es fundamental la educación. La educación para todos los sectores que componen el ámbito deportivo, hablamos de dirigentes, hablamos de entrenadores, hablamos de árbitros, hablamos de muchos actores que son parte de la sociedad o del ámbito deportivo. Entonces creo que cuando uno tiene profesionales capacitados dentro de este ambiente deportivo podemos tener respuestas más rápidas y respeto por sobre todo. Entonces la educación te lleva a ser respetuoso. Entonces si buscamos un deporte que sea libre de violencia, libre de discriminación, un deporte justo, una sociedad equitativa, una sociedad que realmente la persona que elija practicar un deporte sea feliz y disfrute de este deporte. Entonces se busca eso, educar, educar para respetar. Bien, vos sos una mujer de desafíos, de que viniste de embarcación, muy joven. Los desafíos fueron permanentes dentro de la gestión política. Nunca tuviste un freno, digamos, al crecimiento. Hay un nuevo desafío porque va a quedar un cargo vacante dentro de poco tiempo, que es de Inés Benazar, que se va al Consejo Deliberante. Vos con tus desafíos, con tu conocimiento, ¿te crees en condiciones de ocupar ese cargo? Por supuesto, creo que es importante la experiencia, el trabajo que nos viene realizando. Creo que se busca tener una salta más equitativa, una salta diferente. Para eso voy a ser parte del equipo de trabajo de licenciado Chiván, en donde a través de una planificación y un plan de trabajo vamos a poner en lo más alto a la Secretaría de Deportes y de cada uno de los deportistas salteños que siempre buscan el apoyo del Estado. Gracias.